¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Así es, la lectura de la resolución que estaba programada para las 9 de la mañana aproximadamente inició a eso de las 10 y no tardó mucho, pero también las partes han dicho que el juez, mejor dicho, no ha dado muchos detalles y se espera que el 4 de octubre, cuando les entreguen ya la resolución por escrito, se puedan aclarar algunos detalles. Vamos a ver la nota a continuación. Esta fue la reacción de la ex primera dama al conocer que su caso pasa a juicio. Ella, César Daniel Funes y Ricardo Lemos son acusados por la Fiscalía por el delito de lavado de dinero y activos. El tribunal ha dado una resolución mixta, realmente. Según entendimos los que estábamos adentro, sobreselló definitivamente por eventos de lavado y también por agrupaciones. Aperturó a juicio por algún evento de lavado. En la resolución, el juez séptimo de instrucción sobreselló a otras 10 personas quienes eran acusados del delito de agrupaciones ilícitas. La Fiscalía descartó que esto fuera un revés. No se considera como un revés, ¿verdad? Simplemente es una resolución ahorita que no está estrictamente formal, sino que está sujeta a un recurso y entonces ahí nosotros vamos a valorar si es probable que se pueda cambiar la resolución. Según la investigación del Ministerio Público, habrían malversado 25 millones de dólares. Digo algún evento de lavado porque no especificó cuál de los seis eventos acusados era. De manera que el acierto en derecho de parte del juez ha sido sobreseguer. Lo que sucede es que la representación fiscal al presentar la acusación solicitó el sobreseguimiento definitivo por las agrupaciones ilícitas. Entonces ahora él se pronunció sobre esa petición que Fiscalía había hecho en cuanto a ese delito. Luego el delito de lavado de dinero, que era el que se les estaba atribuyendo. De llegar a ser culpables los imputados podrían llegar a purgar una pena de aproximadamente 15 años de prisiones. Eso lo han dicho las autoridades fiscales.